En Plasencia ha tenido lugar el acto oficial de inauguración de las nuevas salas del Museo Catedralicio y la restauración de la reja del coro de la Catedral de Plasencia. Para dicha inauguración se contó con la presencia de la Directora General de Patrimonio Cultural Pilar Merino, el Obispo de Plasencia, don Amadeo Rodríguez Magro y el Alcalde de la Ciudad, don Fernando Pizarro, los cuales, en declaraciones a la prensa, anunciaron que habrá una segunda fase en la que está prevista la ampliación del museo con nuevas salas y destacaron la importancia de la obra para la ciudad. Ese museo que merece la pena, yo creo que Plasencia se merece un buen museo. Creo que nosotros tenemos contenido para ello, no solamente el que aquí aparece, sino el que todavía está en reserva y que se podrá ver en el futuro. Y eso supone un buen tirón también de la ciudad, de cara a llamar la atención, porque ya de por sí tenemos una ciudad bellísima, pero un buen tirón para llamar la atención de nuestra ciudad, de su propia historia, de su propio patrimonio, de su propia cultura. El acto comenzó con unas palabras a los invitados y asistentes que han acudido a la inauguración. El acto comenzó con unas palabras a los invitados y asistentes que han acudido a la ciudad, de su propia cultura. Al finalizar, todos han tenido la oportunidad de realizar una visita guiada por las nuevas salas del Museo Catedralicio de la Mano de la Delegada de Patrimonio de la Diócesis, Mercedes Orantos. El espacio, que se compone de cuatro salas, ha sido objeto de una importante restauración. En total se exponen 19 obras procedentes de los fondos de la Catedral, el Palacio Episcopal y la Ermita de San Lázaro. Por otra parte, también se han presentado los trabajos de restauración de la reja del coro de la Catedral, que ha llevado a cabo el Instituto de Patrimonio Cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!